Cuantiosas pérdidas dejó un incendio de una mueblería en el barrio La Gabriela de Bello. 25 bomberos con 5 máquinas atendieron esta emergencia. El sueño de los vecinos de La Gabriela se interrumpió por el susto de ver las llamas que consumían un negocio de muebles. Las llamas, como ustedes pueden ver, se extendieron cerca de 160 metros cuadrados en un primer piso por 3 horas, a pesar de la rápida reacción que tuvieron la comunidad y los organismos de socorro. El incendio no dejó lesionados, aunque sí pérdidas que a esta hora se cuantifican.